Música Estamos realizando un operativo de limpieza manual desobstruyendo todo lo que ha negado la tormenta de ayer y nada, vamos a estar trabajando hoy y mañana por alguna futura inclemencia para tratar de darle el cauce al agua tormentas como la de ayer donde el agua realmente fue muy significativa hacen de que se obstruya muy rápido y se anieguen las acequias por un mantenimiento que hay que hacer diario por eso que el vecino, siempre nosotros necesitamos la colaboración del vecino de San Rafael de que nos ayude para que todo este tipo de cosas no nos ocurran cada vez que llueve es fundamental la colaboración del vecino, es muy importante no solamente para la limpieza sino para que el agua cuando tenemos estas inclemencias tome su curso normal y natural que es desde hacia arriba hacia abajo nosotros no podemos estar en este momento volviendo a desobstruir lugares donde ya lo habíamos limpiado, donde realmente lo debemos mantener todos juntos al margen de agua también hubo un poco de granizo que hace que ha molido hoja y ha caído hoja en algunos lugares están desparramadas estas así que sí, estamos haciendo un barrido embolsado así que le pedimos a los vecinos que nos tengan un poquito de paciencia y también bueno que todo lo que puedan colaborar todas las manos que puedan dar en el trabajo de mantenimiento tanto de frentes como de acequias es más que bienvenido sí, pues... sí, pues...